¡Muy buenas a todos chicos! Soy Nefarius Sí, ya lo sé que hace mucho tiempo que no subí vídeo Pero bueno, mis razones tendré Hoy estoy aquí para que esto de aquí De mi lado... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Eres muy tonto, ¿no tienes? Me llamo Sergio y soy amigo de Nefarius Y vamos a hacer un rato De mierda Que me ha propuesto hacer, bueno, dilo sube como a ser Vale, voy a explicaros el rato chicos, tenemos platos, ¿vale? Con nata, esto es nata, no penséis mal Es nata, ¿vale? que hemos comprado en el super Y vamos a abrir cofres Vamos a abrir cofres Hextech, ¿vale? Tenemos los dos peces, ¿vale? Tenemos el de Nexus y el mío, ¿vale? Abriremos cofres Abriremos cofres simultáneamente Y si él saca Una skin mejor que la mía Me llevaré Un tartazo de estos, por decirlo así Luego, si Nexus Saca peor cofre, no le puedo hacer nada A no ser Que saque yo una skin legendaria Si saca una skin legendaria De 1350 O pa' arriba Se lleva en el tartazo ¿Te parece bien? No Vale, dame una mano, Nero Y que empiece el mejor Nero Y que empiece el mejor Nero Y que empiece el mejor Fego Venga, va, va, va Venga, va Tienes el cofre ahí abierto A ver Venga 3, 2, 1 Ya Vamos, 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 vamos Uh, legendaria Legendaria ¿Dónde vas? Exus Exus Ven aquí Tengo el gol para ti Uh Venga, va A ver qué hacer por un amigo No, 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 acércate A ver qué estoy cogiendo el plato Va, voy a coger este ¿Estás preparado? Va, tío ¿Una? Va, tío, macho Serás tonto ¿Dos? Estoy bien aquí en el... Estás haciendo El mandorado está muy fuerte Pero trae el plato Pero a ver cómo has quedado No puede ser Que el primero que habrá sea Mi skin legendaria, tío Bueno, pues nada Primera apertura What? Por el momento Primera skin Excelente, neno ¿Vamos con el siguiente? Venga, va Siguiente cofre Cofre número 2 3, 2, 1 Ya Te he ganado Aurelio Sol, tío ¿En serio? Te he ganado No, no, es un tatazo No te vengas arriba tampoco Karma y la skin de Aurelio Pero está guapo, ¿no? Está chul de las cenizas Está chul de las cenizas Aunque no lo tuviste Aurelio 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 Me está rico, ¿no? No 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 Los pantalones Espera, te voy a limpiar Te jodes Me estás metendo la alfombra, tío Llegamos dos cofres Tío, tío, madre mía, loco Venga, va Segundo cofre Tres Y tercero cofre Joder, macho Una Dos Ya Tres, ya Tres, dos y tres uuuh sejuani cazadora de bestias y a ti te ha salido la de tristana bombera eeeh tienes que que tengo que que donde lo dejo tío a ver sejuani cazadora de bestias y a ti te ha salido la de tristana bombera tío enserio mira como luego hay que poner un agadador 3 2 1 ya te lo has incomizado bien eh uuuh blickstang jefe de batalla y a ti la de blitzcrank esta es legendaria no lo se si es legendaria no lo se voy a mirarlo a la tienda te lo digo yo que no es legendaria vale 2 1 vale no a mi una pregunta si la acierto me libro del tartazo vale pero no me la acires antes que te veo a ver te voy a hacer la pregunta si la adivinas te libro del tartazo vale cual es la skin del lord que me gusta mas que no la tengo ahhh ya la se la de warwick la de hermana a ti uuuh uuuh la hechala al librao te he visto que me ibas a dar con lata de esto 3, 2, 1 dale no es el 6 creo este la sexta copra vaaaa timo Capitán Bolívar Capitán Bolívar Timo Madre mía tío, pero en serio Te voy a hacer otra pregunta Pero esta vez va a ser una más chiquita, ¿vale? ¿Qué día es mi cumpleaños? No, tío, no, no me acuerdo Si me acuerdo del mío No va a ser ni el de mi madre Te dejo decir antes Dices antes En vez de mi cumpleaños A ver Usemos la lógica Noviembre Que suerte que tiene Que suerte que tiene Que suerte que tiene Que suerte que tiene Venga va, siguiente cofre 3, 2, 1 Ya Disfortuna y mafiosa Seria princesa guerrera ¿Verdad? Venga va Pégame los gilipollas Ponte ahí bien, bien puesto así Mira, ponte esto aquí Vamos, esta camiseta no es la que decía De los minions, ¿sí? La misma mano ¿Qué has hecho? Se te ha caído Que da como asquito Porque esta ya como... Está como dormandecida ya Y es como... Parece lefa Joder, que asco tío Tengo nata hasta las putas cejas ¿Cuántos cofres nos quedan? Dos, ¿no? Sí, dos o tres cofres Espérate, voy a poner más nata No, 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 eso por el momento Por el momento, que es mejor Que si no se queda grandurria Vale Venga, va, siguiente 3, 2, 1 Ya Me libro, me libro Me libro, te libro, te libro Quedan dos cofres me parece, ¿no? Venga, 3, 2, 1 Ya Vamos, 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 vamos Vamos a ser legendarias 3 Uh, Twitch jefazo, chaval Ha salvado Pero esto es delegado, esta es mejor Venga, otra, otra, otra 3, 2, 1 Ya Y queda un cofresor, ¿no? Después de este A ver Esta es delegado también Delegado Hostia, trunde, trunde tradicional ¿Qué siento, tío? Carmo tradicional, tío LOL No sé Esa es nueva, ¿no? No lo sé No, no la como The last one 3 2 No espate, pero no hace más emoción Último cofre Si gano Dos tartazos Si pierdes Si pierdes Si pierdes tú El tartazo Tienes tu a Alephine Si Si pierdo yo, no Si traigo una épica Un tartazo Es una legendaria No puedo contar El doctor era el que siempre Si no eres legendaria Eso Y no, no 3 2 1 Ya Ay �� No ti No, no No. Adusto Adusto Justo Bueno, Nefa Pues el último tartazo, ahí va Esta vez te lo voy a dar con cariño y dedicación ¿Dónde está el...? Ahí, no, nada Por lo menos 100 Aprenderás esto, tú Tío, tíralo allá, por favor Mejor vas Así vas a tirar en tu portadil Venga, 3, 2, 1 Lo más vital en esta vida Llegará Te llegará No me lo ves normal esto, tío Voy a pedirle videos Bueno, chicos Ya hemos abierto los cofres Sabéis quién ha ganado, lógicamente Así que nada, chicos Quiero perdiros, pero disculpas Por no haber subido video todo este tiempo Voy a intentar arreglar un poquito Intentar tener un horario más o menos normal para subir video Es que estoy pao, tío Así que nada, chicos Muchísimas gracias a todos por el video Y nada, nos vemos en la próxima, chicos Adiós Adiós Guau Espérate que me ha fiao O sea...